Muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Pérez y te voy a presentar la aplicación que he hecho, que es Empulse. Ahí tenéis las slides de la primera, que es Bitly Empulse Press. Y luego, si alguien quiere reventar Heroku, puede probar la aplicación, que está ahí debajo. El proyecto ha sido desarrollado en colaboración con alguien de UX, que en concreto he hecho con Laura, que está por aquí delante, que se ha encargado de prepararme los layouts y luego ya pegarme para representarlos. Y bueno, aquí tenéis los contactos. Si os metéis en las slides, que luego también está el enlace, podéis ver tanto mi GitHub como su Dribble o Twitter o lo que sea. Bueno, a Outme, soy Jimeno Cero, o intento ser en casi todas las redes sociales. Entonces, empecé un poquito, esa es mi trayectoria profesional, estudié topografía, porque me encantaban los mapas. De ahí me pasé al GIS, porque vi que el tema de la geolocalización y el posicionamiento era bastante apasionante. Ahí toqué un pelín de código y empecé a bichear y demás. Y bueno, luego ya empecé con Ironhack y ya pues nerd total. ¿Cómo surgió la idea? A mí me encanta la música, me encanta seguir artistas que a lo mejor no son Justin Bieber y es un poquito más difícil de trackearlos. Y bueno, hay diferentes páginas donde te permite hacer todo esto, pero desde mi punto de vista me ofrecían una mala experiencia de usuario, demasiadas cosas me perdía, luego no las usaba. Entonces, el objetivo que quise hacer era una aplicación donde en un solo sitio pudiese trackear eventos, artistas y en un solo punto poder enterarme de todo lo que pasase. Por ello, pensamos que una de las mejores maneras para organizarlo era en forma de tarjeta, donde tú pudieses, bueno, pues que haces artistas, de ahí poder hacer los favoritos o desfavoritos para tenerlos guardados, lo mismo con los artistas y una funcionalidad adicional donde te ofreciese comprar las entradas. Uno de los problemas o de las gracias que ha tenido este proyecto es que hemos tenido que realizar un trabajo en equipo entre dos personas, como intuyo que se hará más o menos en el mundo real, y uno de los factores es que tenemos que hacer algo de verdad, no imaginarnos la quinta maravilla porque teníamos dos semanas para hacerlo, teníamos que ponernos en común y esa parte fue un poquito complicada. Por una parte el tema de adaptarnos, de que hacer unos diseños que se pudiesen llevar a cabo con el código y adaptar el código a ese diseño, también fue un poquito complicado el tema de adaptar esos layouts para que fuesen responsive las unidades que te pasaban por un lado, pues eso, amoldarlas a todo el proyecto. Para realizarlo a cabo, he utilizado para el back una API REST, el backend lo hice con una API REST y luego hice todo el desarrollo de la aplicación front con una single page application. Para la API REST, la gente que sepa un poco aquí de RAIS y de RAIS 5 ahora ofrecen la posibilidad de hacerte directamente una API, que te quita un montón de mierda y si no lo vas a usar. Y luego para la parte del front, pues eso, utilicé una single page. Joder, qué mal queda el ratón ahí, ¿no? Todo el rato. Luego, para la parte del front, pues quise tener el estado en un solo sitio para lo que utilicé Redas, que el estado es como si tuvieses toda tu información centralizada en un solo punto. Y utilicé también React para el tema de la visualización de toda esa información. Como el diseño era tan personalizado que no podía usar un bootstrap o un material a correr, sino que era algo que llevaba bastante trabajo por detrás, pues utilicé SAS y me hice mi propio diseño y para juntarlo todo con Webpack. Bueno, fue un poco complicado porque todo esto lo aprendí en los largos paseos en los que iba de vuelta a casa y bueno, la verdad es que me llevó bastante curro. Y ahora ya pues os voy a hacer una pequeña demostración de cómo sería la app. Esta sería la home, donde aquí, bueno, pues ya estoy logueado y tengo mis artistas y demás, pero bueno, para hacer el recorrido completo me voy a salir de la aplicación, empiezo y entonces tú puedes venir aquí, te registras. No sé cómo voy a escribir con esto. Vale, pues bueno, te puedes registrar en el formulario de la derecha o directamente escribirlo aquí. Sí, ya está registrado. Y vale, una vez que ya me registro, tengo aquí mi usuario. Aquí están marcados algunos conciertos que yo he ido haciendo favoritos. Pues esto lo puedo añadir y remover. También puedo venirme aquí para ir directamente a la página que ofrece la venta de entrada de ese ticket, perdón, de ese concierto. Y luego, por otro lado, puedes hacer aquí búsquedas de artistas. Voy a buscar, por ejemplo, pues bueno, como ya lo tengo yo siguiéndolo, pues le puedo hacer unfollow o follow y lo vas añadiendo a favoritos. Luego en tu perfil de usuario, pues ya tienes en un sitio centralizado todos tus conciertos favoritos, que aquí se me cargan del principio, que estarían a un clic en favoritos. Y aquí los artistas que has ido añadiendo, pues los puedes ver, pues igual, ver todos los conciertos que vienen de ese artista. Igualmente lo puedes quitar y luego si vuelves a buscar el artista, pues ya directamente se ha actualizado y puedes hacerle un follow. Y bueno, eso sería un poco, en resumen, cómo funciona la aplicación. Ah, bueno, perdón, que no he enseñado que luego una de las cosas que también fueron complicadas en temas de diseño fue hacer la página responsive, que pues eso, para todos los dispositivos móviles, pues funcionaría de la misma manera. Tienes aquí tus artistas y luego puedes ir viendo los artistas que has trackeado, seguir y demás. Vamos, la funcionalidad sería la misma, pero bueno, el hacerlo responsive creo que es algo que está a día de hoy, porque al final yo el primero apenas utilizo el ordenador para seguir cosas de estas y bueno, me parecía un valor importante para la aplicación. Un minuto. Vale, y bueno, eso es responsive y bueno, como tengo un minuto, pues nada, ya solamente me queda dar las gracias. Dar las gracias a todos mis compañeros que, bueno, la verdad es que han sido dos meses en los que hemos convivido, comido, cenado, cerrado la escuela y abierto. Y al equipo de Ironhack también, que la verdad es que son todos majísimos. No es por decirlo porque es lo típico que se dice, que también, pero sí que es verdad que a mí por lo menos me han hecho sentirme como uno más del equipo y es un valor que para mí ha significado bastante. Y luego también a toda la gente que me ha apoyado y a Laura porque por todas esas palizas que nos hemos pegado, de poner en común, de yo enseñarle que no es tan fácil como te lo pintan con una aplicación que te lo da todo con la Yauts y a ella por enseñarme lo que es el espaciado entre caracteres y el aire en los proyectos. Así que nada, muchas gracias a todos y ya sabéis, a reventarlo. Gracias. 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 Gracias.